Bueno, contactes a todos los llevamos con los menores de arriba Acá es por aquí, así, medio levantadas Si levantar la mano hacia arriba, arrastrado Ok, no importa si dañan la tapa, no se dañan No importa si dañan la tapa, no importa si dañan la tapa No importa si dañan la tapa, no importa si dañan la tapa No importa si dañan la tapa, no importa si dañan la tapa